Restricción temporal del uso de un certificado de sello digital. 1. Detecten que los contribuyentes, en un ejercicio fiscal y estando obligados a ello, omitan la presentación de la declaración anual transcurrido un mes posterior a la fecha en que se encontraban obligados a hacerlo en términos de las disposiciones fiscales, o de dos o más declaraciones provisionales o definitivas consecutivas o no consecutivas. 2. En el ejercicio de sus facultades, detecten que el contribuyente no puede ser localizado en su domicilio fiscal. 3. Desaparezca durante el procedimiento. 4. Desocupe su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio correspondiente en el Registro Federal de Contribuyentes. 5. Se ignore su domicilio, o bien, dentro de dicho ejercicio de facultades, se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas. Para efectos de esta fracción, se entenderá que las autoridades fiscales actúan en el ejercicio de sus facultades de comprobación desde el momento en que se realiza la primera gestión para la notificación del documento que ordene su práctica. 4. Se deroga. 5. Detecten que se trate de contribuyentes que se ubiquen en el supuesto a que se refiere el octavo párrafo del artículo 69B de este código, y que una vez transcurrido el plazo previsto en dicho párrafo, no acreditaron la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios, ni corrigieron su situación fiscal. 6. Derivado de la verificación prevista en el artículo 27 de este código, detecten que el domicilio fiscal señalado por el contribuyente no cumple con los supuestos del artículo 10 de este código. 7. Detecten que el ingreso declarado, así como el impuesto retenido por el contribuyente, manifestados en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, no concuerden con lo señalado en los comprobantes fiscales digitales por internet, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso. 8. Detecten que, por causas imputables a los contribuyentes, los medios de contacto establecidos por el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general registrados para el uso del buzón tributario no son correctos o auténticos. 9. Detecten la comisión de una o más de las conductas infractoras previstas en los artículos 79, 81 y 83 de este ordenamiento y la conducta sea realizada por el contribuyente, titular del certificado del sello digital. 10. Se deroga. 10. Se deroga.